¿Sano o no sano? Esa es la cuestión. Lola, está claro que la opción sana es la manzana. Lo sé, Sofía, pero la donut de chocolate es deliciosa. Es una decisión muy difícil. Mejor vamos con la Tecnochica. Ella tiene una aplicación que te puede ayudar con esa difícil decisión. Hola a todos nuestras Notichicas y Notichicos. Yo soy la Tecnochica y les doy la bienvenida a nuestra sección de tecnología. Esta vez les voy a presentar a una chica llamada Diana, que nos ayudará a alimentarnos mejor. ¿Sabes con qué frecuencia podemos comer las frutas o pasteles? ¿O qué alimentos podemos comer en lugar de una dona? Pues Diana nos ayuda a averiguarlo. Se trata de la aplicación Diana Come Sano. ¡Veamos! Esta aplicación está disponible para dispositivos Android y Apple. Es totalmente gratuita y está en español e inglés. Aprende jugando con Diana. Las ventajas de tener una alimentación saludable. Los juegos son muy sencillos, que también puedes jugar en familia. Puzzles, pinta y colorea, juegos de arrastrar, de encontrar las diferencias, entre otros. Estos juegos proporcionan horas de diversión a los chicos y a los no tan chicos. El contenido sobre alimentación ha sido cuidadosamente revisado por personal médico-nutricionista. Pueden jugarse incluso cuando no hay conexión a internet y no tienen publicidad. El objetivo es que aprendamos a elegir mejor los alimentos que debemos comer a diario, para tener mejores hábitos de alimentación, mejor salud y un peso adecuado. Diana Come Sano y ahora yo también. Con esta aplicación aprendí a reemplazar las harinas y los dulces que tanto me gustan por alimentos saludables y que también son deliciosos, como por ejemplo las frutas. Cuéntanos qué aprendiste tú en esta divertida y educativa aplicación. Déjanos un mensaje en los comentarios de nuestras redes sociales. Es todo por hoy en nuestra sección. Los veo en la próxima con más noticias súper interesantes de la tecnología. ¡Quedamos en línea!